Lo que cuesta servir a Cristo Que ha dejado tu por él Yo ha dejado a mi esposa y mis hijos Y a mi madre y mi padre también Mis hermanos y toda mi familia Por seguir a Cristo ya no me pueden ver Que nos dicen su santa palabra Hay en Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí no aborrece A su padre y madre y mujer Mis hermanos y hermanas y sus hijos Aún también su vida no puede ser Mis discípulos dice mi Cristo Venirá a mí y hoy se salvarán Con su sangre borrará tus pecados Que el amar mi Cristo lo sepultará Que nos dicen su santa palabra Hay en Lucas 14, 26 Si alguno viene a mí no aborrece A su padre y madre y mujer Sus hermanos y hermanas y sus hijos Y a su madre y hermanas y hermanas Sus discípulos dice mi Cristo Venirá a mí y hoy se salvarán Con su sangre lavará tus pecados Y el amar mi Cristo lo sepultará ¡Gracias!